Muchas gracias a todos por acompañarnos. Buenas tardes. Es un honor que nos acompañen en esta plática de beneficios de tener una microbiota equilibrada. Y me voy a presentar al ponente del día de hoy, a quien agradecemos muchísimo que nos acompañe en esta charla. El ingeniero biotecnólogo Carlos Daniel Gutiérrez Rodríguez es director general de microbióticos GPS de RLDCB. Nació en el estado de Guerrero. Es ingeniero en biotecnología por la Universidad Politécnica del estado de Morelos. Realizó su tesis de licenciatura en el laboratorio del doctor Jorge Alberto Reyes Esparza, optimizando procesos de producción de cepas microbióticas. Ha trabajado en la industria veterinaria, formulando suplementos alimenticios para ganado porcino y bovino. En el sector alimenticio lleva más de cinco años desarrollando alimentos funcionales y suplementos alimenticios hechos a base de probióticos. Tiene dos artículos científicos publicados en revistas internacionales. Ha participado como asesor técnico en la elaboración y optimización de procesos de producción de alimentos funcionales. Y bueno, yo voy a ser la moderadora de esta plática. Soy la ingeniera bioquímica Carla Suria, directora de Inocua, y agradecemos a todos su asistencia. Te cedemos la palabra, Daniel. Hola, Carla. Gracias. Bueno, pues vamos a comenzar. Esta plática va a tener por título beneficios de tener una microbiota equilibrada. Ya habíamos tenido algunos webinars respecto a hablar, en donde hablamos acerca de probióticos. Pero hoy nos vamos a centrar justamente en la microbiota intestinal. Entonces, hay que definir primeramente qué se entiende por microbiota. Y esto se define como un conjunto de microorganismos que se encuentra generalmente asociados a los tejidos de nuestro cuerpo y que habitan de manera regular y permanente en estos lugares. Es por eso que hemos escuchado hablar que tenemos distintos tipos de microbiotas. La microbiota oral, la microbiota urinia, que se encuentra... Es por eso que de pronto cuando tenemos una disbiosis o un desequilibrio en esta microbiota, surgen algunas infecciones en las vías urinarias. En los pulmones tenemos otra microbiota, es decir, estos microorganismos que habitan aquí de manera regular y que hacen esta, podríamos llamarle sinergia, simbiosis con estos tejidos. Una de las más escuchadas últimamente, precisamente, es la microbiota vaginal. Justamente esta ha empezado a estudiar más debido a que las infecciones vaginales se ha visto que se pueden evitar teniendo un buen equilibrio de la microbiota vaginal. La microbiota intestinal, que digamos que es de las más estudiadas y diría yo que en este punto de la actualidad, la que nos genera muchas más incógnitas porque cada día encontramos nuevas cosas. La microbiota cutánea, que es la de la piel. Y bueno, el día de hoy, obviamente, nos vamos a centrar en la microbiota intestinal. La microbiota intestinal, se dice que incluso tenemos 10 veces más bacterias en la microbiota intestinal que células en nuestro cuerpo. Y seguramente ustedes habían escuchado hablar de la microbiota intestinal y antes, mucho antes, la conocíamos como flora intestinal. Sin embargo, cuando se hace la... Recordemos que inicialmente solamente se tenían la clasificación de reino animal y reino floral. Y simplemente cuando descubríamos una nueva especie era como de, pues es de flora o es fauna. Sin embargo, cuando hicimos la reclasificación en estos últimos cinco reinos, creo que ya seis ahora, se dan cuenta que justamente las bacterias y los microorganismos no eran parte de la flora intestinal. Entonces, se empieza a apuñar este nuevo término de microbiota intestinal. Y ahora, justamente, mucha gente, muchos estudiosos de la microbiota generan un conflicto porque no es flora, porque se refiere a plantas. Y entonces, la manera correcta de llamarla sería microbiota intestinal. Sin embargo, para el público en general, yo diría que hay más gente que ubica flora intestinal que microbiota intestinal. Y aquí hay un nuevo término que justamente estamos platicando con Carla, que es uno de los puntos más controversiales hoy en día, que de pronto encontramos algunos textos o algunos artículos en donde nos mencionan el microbioma. Y mucha gente confunde el término y a veces creemos que el microbioma es lo mismo que microbiota. Pero aquí hay una gran diferencia. La microbiota le vamos a llamar al conjunto de microorganismos, como lo definimos hace un rato. Un conjunto de microorganismos que habitan en un determinado lugar, generalmente, bueno, por lo menos en este caso, en tejidos humanos. Pero puede haber, por ejemplo, la microbiota del lago, la microbiota del estanque. Es ese ecosistema, ese conjunto de microorganismos que habita en determinado lugar. Por otro lado, el microbioma es la microbiota, es decir, el conjunto de microorganismos, más, digamos, toda la actividad que desempeñan algunos. Por eso el término microbioma señalan que podría ser el conjunto de los genes activados que ya cumplen con una función. Es decir, va a ser todo ese conjunto de microorganismos que van a estar generando algunas enzimas, algunos metabolitos y esos metabolitos van a ejercer una función en el entorno en donde están desarrollándose. Y a todo ese ciclo, ese círculo de enzimas, metabolitos y conjuntos de microorganismos y esas actividades y esos efectos que van a desarrollar, se le conoce como microbioma. Ahora, tienen que ver también cómo está interactuando el ambiente y cómo interaccionan entre ellos. Es decir, que hagan la simbiosis, que se peleen, que no se peleen, que compitan por los nutrientes, etcétera. Y luego llevamos a un último término, que este es mucho más reciente. Tiene como no más de seis años, al cual se le denomina holobionte. Sí, suena un poquito como a una película de Marvel o algo así. Pero este término se le atribuye al conjunto formado por un organismo, es decir, un huésped, muchas veces lo llamamos así, y todos sus microorganismos asociados a él. Aquí es un punto clave para hablar de la microbiota, porque justamente, más adelante vamos a hablar de cómo se forma la microbiota, pero justamente hablando de esta parte, se dice que nosotros, o por lo menos los humanos, somos un holobionte, debido a que estamos en tanta sinergia con las microbiotas que tenemos en nuestro cuerpo, a los que estamos asociados, que hemos ido evolucionando conjuntamente. Es decir, hablando un poquito de, para ejemplificar esto, si supongamos que en la teoría de la evolución venimos de un ser común, y justamente este ser común fue habitando diferentes partes del mundo, con diferente ambiente, diferentes condiciones, diferente alimentación, etc. La microbiota de este individuo fue evolucionando de manera distinta, es decir, inicialmente éramos un individuo único, con una microbiota única, y después de ahí se fueron derivando los individuos carnívoros, los individuos herbívoros, y todo esto dependiendo de las condiciones. Es decir, que hacemos una simbiosis muy específica con respecto a nuestra microbiota. Ahora, el cambio de la microbiota a lo largo del tiempo en nosotros. Justamente aquí hay una discusión bastante amplia respecto a cómo adquirimos la microbiota. sabemos que los primeros mil días de vida, es decir, aquí hay una discusión, porque algunos científicos difieren entre que si el embrión dentro del embarazo y la panza de la madre se encuentra de manera estéril. Algunos sugieren que no y que desde que estamos en la panza de nuestra madre, estamos en contacto por primera vez con algunos microorganismos y que de ahí empezamos a adquirir la microbiota. Hasta ahorita es inconcluso y digamos que la hipótesis que más se sostiene es de que estamos de manera estéril y que justamente el primer contacto con la microbiota para poblar nuestra microbiota y establecerla es al momento de nacer. Y aquí va a variar mucho dependiendo si es de manera natural o si es por cesárea, puesto que si pasamos por el canal vaginal cuando tenemos un parto natural, nuestro primer contacto es la microbiota vaginal de la madre. Y posteriormente sería el calostro, la primer leche que consumimos al nacer. Y aquí hay algunos estudios que sugieren que los niños que nacen de manera natural tienen a tener unas microbiotas mucho más estables que los niños que nacen de manera por cesárea. Bueno, ahora, estos primeros mil días de vida son importantísimos para establecer nuestra microbiota intestinal porque cada individuo tiene una microbiota intestinal distinta. Sin embargo, en estos primeros mil días de vida se va a modificar por completo porque justamente estamos limpiecitos, no estamos estériles. Entonces, justamente vamos a empezar a formar. Sin embargo, después de estos mil días de vida vamos a tener un, llamémosle equilibrio, equilibrio de la microbiota, porque ya no vamos a presentar tantos cambios y esta microbiota se va a conservar durante toda nuestra vida adulta. Se dice que en nuestra vida adulta únicamente podemos modificar del 2 al 5% de nuestra microbiota. Y estos cambios, estas modificaciones van a venir por distintos factores. Sin embargo, en la vejez, simplemente por la vejez, vamos a tener un cambio en las diversidades de los microorganismos que habitan nuestra microbiota. Entonces, de manera natural, la única modificación grande de la microbiota es cuando se forma en los primeros mil días de vida y en nuestra vejez cuando empezamos a tener variaciones de distintos microorganismos y concentraciones de microorganismos. Es por eso que justamente cuando somos pequeños es cuando tenemos más problemas gastrointestinales, etcétera. Y cuando somos adultos mayores, también empezamos a tener estos cambios y estos padecimientos que nos van a generar ese cambio tan grande en la microbiota. Ahora, justamente cómo la obtenemos, ¿no? Se dice que hay dos maneras de obtener, cambiar o modificar la microbiota intestinal. Una transmisión horizontal, que es decir, nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones que tenemos día con día nos van a permitir tener ese cambio. Es decir, si empezamos a convivir con ciertas personas, vamos a tener un punto en común en donde tú, no sé, no te lavaste las manos, etcétera. Son factores sociales, factores que suceden en la convivencia del día a día que nos van a generar ciertos cambios o interacciones entre las microbiotas intestinales. Y la transmisión vertical, que es la que se da justamente, como les platicaba, de madre a hijo, que es la primera que vamos a ir adquiriendo y el primer contacto justamente es al momento de nacer. La dieta nos va a generar cambios. La sanitización, el uso de antibióticos, el ambiente. Aquí es muy importante porque, como les mencionaba, nadie tiene la misma microbiota que otra persona. Y justamente va a cambiar por el tipo de alimentación, por los factores ambientales. Entonces, a pesar de que en México existimos 100 millones de mexicanos y que tenemos dietas muy, muy similares, nuestra microbiota va a cambiar de estado a estado por los factores ambientales y porque hay ciertas cosas que consumen más, irritantes, etcétera. Entonces, recapitulando, la obtención de la microbiota es, el primer contacto es el parto. Ya les mencionaba que va a variar ese contacto si es de manera natural o si es procesaria. La lactancia materna. Es muy importante el consumo del calostro, la primera leche, para formar esta microbiota intestinal. Los factores genéticos. Aquí es muy importante. A pesar de que los gemelos genéticamente son muy, muy similares y que en muchas ocasiones son criados de maneras... Más bien, se hizo un experimento de gemelos que son muy similares genéticamente, pero no se criaron juntos. Y aún así tenían muchos puntos en común en sus microbiotas intestinales. Sin embargo, no estaba 100% comparable. Ahora, ¿qué nos dice que tenemos una microbiota intestinal sana? Primero que nada, tenemos que tener una gran diversidad de especies en cada parte del tracto digestivo. Y eso empieza desde la boca hasta el final de todo esto. Una gran riqueza de microorganismos. Esto se refiere a las concentraciones de microorganismos. Se dice que un humano promedio tiene de entre 500 a 1.000 especies distintas de microorganismos en el intestino. Y que cada una de estas concentraciones o de poblaciones bacterianas ronda del 1 por 10 a la 12 al 1 por 10 a la 14 en notación científica de cada una de estas. Y tienen que tener la capacidad de resistir dietas desequilibradas y antibióticos y recobrar su estabilidad. Cuando no tenemos una microbiota intestinal equilibrada, justamente el tener, no sé si les ha pasado, que de pronto comen un poquito de exceso de grasa y empiezan con problemas malestales intestinales. Los antibióticos a la primera nos provocan evocaciones irregulares. Y que justamente si tenemos una microbiota intestinal equilibrada, pues solita como que se restaura. Porque tiene ese equilibrio del ecosistema. Ahora, ¿qué funciones tiene la microbiota intestinal? Se clasifican básicamente en dos funciones. Funciones metabólicas y funciones de defensa. Y en las metabólicas, por decir algunos ejemplos, obviamente favorece la digestión de algunos nutrientes que a veces no podemos digerir. Absorción de minerales y nos ayudan a captar o a producir algunas metabolitas. Aquí me faltó, pero probablemente, o más bien se sabe que también nos ayudan a generar ácidos de cadena corta, que después vamos a platicar un poquito más acerca de qué tienen que ver y con qué funciones nos ayudan. Y en la parte de defensa nos ayudan a eliminar algunas moléculas que son tóxicas para nosotros, como toxinas. Nos ayudan a estimular el sistema inmune. y a competir contra los patógenos por un lugar en el tracto gastrointestinal y eso nos ayude a estar preparados contra algunas bacterias, llamémosle así, bacterias malas. Ahora, tenemos nuevos descubrimientos. Inicialmente se pensaba que la microbiota intestinal únicamente estaba relacionada con la parte metabólica o salud gastrointestinal, pero estudios recientes la empiezan a relacionar con muchas más cosas. Y justamente estaba platicando con Carla que esto lo vengo viendo desde hace más de unos 6, 7 años y según yo, creo que los primeros que lo empezaron a hacer fueron unos egipcios y lo hicieron con el espectro autista. Alguien se dio cuenta que los niños del espectro autista tenían problemas gastrointestinales y generalmente tenían gases muy fétidos. Entonces, del espectro autista, como hasta ahora todavía no se sabía cuáles eran los factores que implicaban, pero se conocían como las repercusiones que había, ¿no? Entonces alguien dijo, bueno, vamos a tratar de solucionar este problema, que son los problemas gastrointestinales. Hay que ver qué tiene de diferente un niño con espectro autista y un niño que no padece esto, ¿no? Vamos a llamarle, aunque no es lo correcto, niños sanos, pero usan estos dos controles. Y entonces dicen, bueno, vamos a empezar por la microbiota intestinal, que es un punto importante. Y empiezan a analizar las microbiotas intestinales y se dan cuenta de que hay una variación de algunas especies de los niños con espectro autista y el grupo control. Es decir, había algunas especies que estaban disminuidas y algunas aumentadas. Y entonces a alguien se le ocurrió y dijo, oye, ¿qué pasa? Aquí es donde empiezan a hacer también los transplantes fecales y todas esas cosas. ¿Qué pasa si le ponemos la microbiota intestinal del grupo control a los niños con espectro autista, ¿no? Entonces se dan cuenta que empieza a haber cambios, cambios en el comportamiento, mejoras a... Ellos evalúan el espectro autista y lo clasifican por rangos de, digamos, 10%, 20%, etcétera, ¿no? Según, es como un test con preguntas que generalmente contestan los padres y en donde van viendo la atención, cómo se comportan bajo esta circunstancia, etcétera. Y se dan cuenta que empieza a haber una variación. Cuando empiezan a suministrar, porque obviamente no le dieron así como... Sacaron la microbiota intestinal y se la dieron, sino que justamente empezaron a haber los microorganismos de las que había variación. Aislaron esos microorganismos del grupo control, los empezaron a producir y se los suministraron a manera de probióticos, ¿no? Había tres cepas específicamente que eran las que disminuían, que era lactobacillus reuteri, lactobacillus acidófilus y lactobacillus rapnosus. Y entonces suministran esta manera de probiótico, se lo dan a los niños y justamente empiezan a ver estas variaciones, estas mejorías sobre los niños con espectro de vista. Obviamente, hasta ahora, los resultados no son concluyentes, puesto que hace falta evaluación, comprobación, etcétera. Sin embargo, hay una gran tendencia en esa parte. Y justamente por eso es que ahora ya empezamos a ver, a partir de ahí, más bien me empecé a encontrar con más estudios en las revistas internacionales, de ahora obesidad, ¿no? Y entonces justamente hacían lo mismo. ¿Será que la microbiota de las personas con obesidad, con una persona de peso normal, hay alguna variación? Y se empezaron a dar cuenta que justamente pasaba exactamente lo mismo. Había una disminución y un aumento de algunos microorganismos. En el caso de la obesidad, junto con la diabetes mellitus tipo 2, se dan cuenta que había una cepa en específico que igual disminuía esta cepa, se llamaba Ackermasha mocinifila, la cual, al empezarla a estudiar, se dan cuenta que esta cepa es la encarga, más bien una de las funciones que hacía en la microbiota intestinal, a pesar de lo que uno pensaría, es que se comía la mucosa del intestino, la usaba como nutriente, como nutriente, y la empezaba a degradar. Pero al mismo tiempo, al comérsela, aumentaba, o sea, algún metabolito que segregaba, hacía que la producción de esta mucosa aumentara. Eso hacía que las paredes del intestino fueran menos permeables, por ende, la absorción tenía que ver con cosas un poquito más específicas, y entonces, justamente, también hacen este experimento en el que lo empiezan a administrar y empiezan a a darse cuenta que justamente, en el caso de la diabetes mellitus tipo 2, empiezan a segregar, empiezan a disminuir las bacterias gram-negativas, que estas justamente en su capa protectora tienen una molécula que al estar en contacto con nosotros nos induce a la a la resistencia a la resistencia a la insulina. Entonces, justamente al aumentar la población de Ackermasha musinifila, disminuíamos la población de bacterias gram-negativas, y por ende, veríamos una mejora en los niveles de 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 azúcar de 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 las personas que participaron en este estudio. Igual, de igual manera, hace falta mucho, son como los principios básicos que estamos viendo y observando, porque estos estudios tienen no más de cinco años. todavía no se puede decir este es el mecanismo de acción que tienen estos microorganismos. Sin embargo, creo que estamos hablando de que la microbiota intestinal está relacionada con muchas más cosas de de las que sabemos hasta ahora, ¿no? Incluso he visto algunos artículos en donde ya mencionan que la microbiota intestinal es el segundo cerebro, porque esto no acaba aquí. La microbiota intestinal se empezó a relacionar con con la producción de neurotransmisores, por ende, por la depresión. Entonces, creo que es un un tema muy, muy, muy interesante y bastante amplio que hay infinidad de estudios, podemos pasar horas hablando de ellos, pero la microbiota intestinal es muy, muy importante en nuestra salud. Ahora, ¿qué provoca? ¿Qué es lo que nos ocasiona que exista un desequilibrio en nuestra microbiota intestinal? Tipo de alimentación. Dicen que somos lo que comemos. Entonces, se sabe que el aumento de el consumo de alimentos altos en grasa modifica la microbiota intestinal. La actividad física nos ayuda a tener un mejor equilibrio en la microbiota intestinal. El uso de fármacos nos disminuye, el uso de antibióticos sabemos que es una bomba arrasa con todo. Por eso, a veces, casi siempre o por lo menos un buen médico debería recomendar antibiótico y luego, luego, al mismo tiempo o a la par el consumo de probióticos. El estado nutricional también, la dieta es importantísima y hay cosas que no podemos modificar lamentablemente y que también pues son importantes para nuestro cambio en la microbiota. Como hablábamos al inicio del olombionte del microbioma genéticamente, o sea, si ya tenemos una predisposición, no podemos hacer nada y justamente nuestra microbiota intestinal va a estar apegada a eso. La edad gestacional, tiempo que tardamos, el nacimiento del parto vaginal o cesárea es muy influyente. Incluso ya he visto algunos pediatras que recomiendan ya el uso de probióticos en bebés recién nacidos que nacieron a través de cesárea para que justamente empiecen a poblar y empiecen a generar esta microbiota intestinal estable. Y pues la edad, la edad que recordemos solamente en la edad de adultos mayores es cuando vamos a tener ese cambio drástico en la microbiota intestinal. en nuestra edad adulta solamente podemos modificar 10%, hasta 10% de ella. Hablaba de un 2 a un 5 pero eso está a un 10 y ese cambio nos puede generar todas estas repercusiones. ¿Qué consejos tenemos que hacer para tratar de mantener nuestra microbiota equilibrada? Mantenerlos hidratados, tomar el agua suficiente, hacer ejercicio, evitar el consumo de alcohol que obviamente nos afecta. La fibra, la fibra es importantísima, importantísima. De hecho, justamente las mayorías de las fibras son consideradas alimentos prebióticos, es la sinergia completa con el probiótico, evitar el exceso de alimentos grasos y el consumo de sal que también nos afecta muchísimo. En conclusión, la microbiota intestinal es parte fundamental de nuestro correcto funcionamiento del cuerpo en muchas áreas. El equilibrio de la microbiota intestinal obviamente promueve una buena salud y tener un desequilibrio nos va a generar malestares y existen diferentes factores que pueden modificar la microbiota intestinal. Y bueno, pues eso fue todo, no sé si tengan alguna duda. Muchísimas gracias Daniel, qué interesante todo lo que nos platicas acerca de la microbiota y sí, si hay algunas preguntas, si me permites voy comentándolas. Pregunta Brenda, si consumir probióticos puede ayudar a la microbiota de otras zonas del cuerpo además de la intestinal. Cuando son consumidos de manera oral solamente van más bien el punto blanco es la microbiota intestinal, sin embargo ya existen algunos productos que se venden específicamente para nutrir diferentes tipos de microbiota, por ahí vi que hay un chicle para la salud bucal que trae un probiótico, hay ya incluso muchos óvulos con lactobacilos diferentes especies para uso vaginal, hay cremas incluso me parece, la otra vez vi, creo que los chinos ya tenían hasta un maquillaje con probiótico o algo así, entonces sí hay diferentes productos que se tienen que usar obviamente vienen específicamente para ser usados en el área correspondiente. Perfecto, y también preguntan si el consumo de probióticos al ayudar a una mejor digestión pudiera ayudar a bajar de peso. No hay producto milagroso para bajar de peso, pero sí se ha visto, como primera instancia el consumir probióticos, de hecho por eso mucha gente lo recomienda para eso, pero no es el fin final. Generalmente las personas dicen que nueve de cada diez mujeres padecen extrañimiento hay una acumulación ahí y el consumo de probióticos muchas veces ayuda a evacuar entonces en los primeros días que empiece a evacuar todo eso que está acumulado ahí que es como un taponcín empieza a salir y entonces se ve así el cambio drástico de a lo mejor un kilo o dos kilos y se puede llegar a ver al inicio y mucha gente lo confunde pero no es que te ayude a bajar de peso sino más bien es como un efecto de el correcto funcionamiento Ok, ok muy bien gracias ¿Cómo se relaciona pregunta Ale el sistema inmune y la microbiota? ¿Hay alguna relación y cómo se relaciona? Sí justamente era de lo primero de lo que se hablaba que tenía que ver la microbiota intestinal se sabe que los microorganismos que habitan en el intestino pueden activar la respuesta inmune celular debido a que algunos receptores recordemos que nuestro sistema inmune tiene digamos como funciona como un sistema de seguridad de la casa no hay cámaras hay guardias y entonces primero hay un guardia que anda rondando y dice ahí hay algo que no es de aquí entonces va a la cámara y dice sí ahí hay algo que no es de aquí entonces lo escanean y dicen ok no es de aquí cuando lo veamos hay que matarlo entonces los microorganismos de la microbiota intestinal funciona de la misma manera es como una manera de reconocimiento que le ayuda a digamos las cámaras de nuestro cuerpo y a los guardias a identificar cuando algo se está saliendo de control y en ese sentido también puede tener que ver con algunos tipos de alergias ¿verdad? justamente justamente por lo mismo funciona más o menos de la misma manera igual como hablábamos de toxinas y algo así los factores alérgenos justamente las mascotas pudieran alterar la microbiota de una persona Daniel ¿qué información tienes al respecto? Otra vez ¿me puedes repetir la pregunta? ¿Las mascotas pueden alterar la microbiota de nosotros? Sí es lo que platicábamos de la manera horizontal los entornos en los que convivimos es decir va a sonar un poco tonto tal vez pero de pronto al no lavarnos las manos estarlo acariciando estamos en contacto con la microbiota del pelaje de las heces etcétera entonces sí puede sí puede llegar sí puede llegar a modificarla no creo que sea algo grave porque justamente también nos ayuda a lo de las defensas etcétera pero sí puede modificarla pero no no es algo grave además de la alteración que puede hacer el consumir antibióticos si una persona tiene parásitos y consume algún desparasitante también te afecta la microbiota recordemos que los microorganismos están en la microbiota hacen una simbiosis con nosotros no hablábamos de que somos un equipo como lombionte y vamos evolucionando de manera constante los parásitos son digamos invasores ellos sí no aportan nada de hecho de ahí surge la definición de la separación entre una simbiosis y un parásito la simbiosis quiere decir que nos apoyamos mutuamente y ambos sobrevivimos no sé vamos a poner el ejemplo una persona intolerante a la lactosa no degrada la lactosa pero en la microbiota intestinal tiene bacterias que degradan la lactosa entonces la rompen la bacteria está feliz ahí con la temperatura le da casita todo está a gusto y le ayuda al hospedero a degradar esa toxina la 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 lactosa funciona como una toxina porque no se hace sentir malestar a nosotros entonces nos ayuda a degradarla nosotros nos comemos los pedacitos que quedaron la lactosa y ella se alimenta y está ahí no esa es una simbiosis se apoyan mutuamente y un parásito solamente se aprovecha es decir solamente está consumiendo ahora los medicamentos desparasitantes son eso justo son específicos para parásitos ahorita no recuerdo el mecanismo de acción pero eh por ejemplo los antibióticos igual solamente funcionan tienen un mecanismo de acción específico para funcionar con bacterias si tienes un virus tampoco un antibiótico tampoco afecta y el antibiótico tampoco afecta a los parásitos porque son mecanismos de acción distinta claro entonces podríamos decir que al estar todos estos microorganismos en simbiosis dentro de nuestros intestinos si matamos unos alteramos a otros y así se va como cadenita ¿no? como fichitas de domino vamos alterando uno tras otro sí puede suceder sin embargo lo que hablábamos de la microbiota intestinal equilibrada o ideal es que tenga esta capacidad para adaptarse y recuperarse y se supone que la microbiota intestinal nunca 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 está estable porque obviamente lo que comimos hoy en la mañana nos afectó si hace más frío hoy nos afecta entonces siempre está como las estas cositas del hospital que están así en constante sin embargo estamos en esa variación de y eso se mantiene en equilibrio porque justamente la microbiota intestinal equilibrada o ideal tiene esa capacidad de hoy me diste de comer carne ¿no? entonces comieron las bacterias que comen carne ¿no? pero las de que comen verduras tratan de de competir y de hacerse fuertes ahí y de sobrevivir entonces justamente están en esta constante lucha y competencia por los nutrientes pero se están están equilibrando perfecto preguntan también que a los cuantos días de nacido se le podría dar probióticos a un bebé a mí me gustaría comentar que Daniel lo dijo también que la mejor manera de pues de poblar al bebé recién nacido primero es por parto vaginal y segundo sería con el calostro ¿no? entonces si es un bebé amamantado calostro leche materna consideraría yo que quizás no le hace falta consumir probióticos extra a esto ahora quisiera comentar no sé si tú sabes Daniel en algún documental vi que los bebés que nacen por cesárea precisamente para digamos que tengan un poco de la microbiota del canal vaginal introducen en la vagina de la mamá como un cepillito una cosita así y luego se lo pasan a los bebés por encima para que absorban esos microorganismos a través de la piel no sé si quisieras ahondar un poquito en esto sí justo eso se empezó a hacer porque era como una decían antes el chiste de que el dedito nomás le embarraban así al bebé pero lo que mencionaba obviamente esto esta recomendación que dije es que algunos pediatras yo sí recomendaría siempre 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 en estos casos consultes al médico especialista en este caso al pediatra yo te digo he visto que algunos sí recomiendan y que justamente en los primeros cinco días se lo dan pero yo siempre recomiendo consulta al médico especialista porque hay diferencia de opiniones y yo creo que el pediatra es el más indicado para dar esta recomendación claro se puede evitar la pérdida de microbiota en adultos mayores como como se le podría hacer no se puede evitar es algo que va a suceder claramente como el envejecimiento como tal sin embargo se puede ayudar a mejorar la calidad de vida justamente es tratando las recomendaciones tratando de tener una dieta equilibrada y aquí sí es importante ya a lo mejor suplementar la microbiota intestinal con algún probiótico para ayudar o sea está en constante lavado cuando tenemos evacuaciones irregulares de arrea pues es como estar lavando todo el tiempo lavando todo el tiempo entonces necesitamos repoblar otra vez entonces sí diría que no no se puede evitar pero sí se puede mejorar la calidad de vida perfecto y pregunta Tonali ¿de qué otras formas podríamos mantener una microbiota saludable? justamente algunos de los puntos que no mencionaba en la diapositiva era el consumidor de cualquiera de de las presentaciones ¿no? ya sea alimentos fermentados yogur quesos un suplemento etcétera pero consumir que los probióticos sean parte de nuestra dieta regular claro yo escuchaba también por ahí el estar en contacto con la naturaleza ¿no? los baños de bosque también te pueden ayudar a tener un poco de de microbiota saludable justamente ¿no? lo que hablábamos de los factores ambientales el estar en contacto o sea el traslado horizontal ¿no? esas interacciones sociales interacciones con la naturaleza que nos afectan y que pueden ayudarnos a mejorar la microbiota intestinal bien Daniel no veo por aquí ya alguna otra pregunta entonces bueno como para ir cerrando digamos tenemos que además de tener una dieta saludable consumo de agua estar relajado porque también se puede alterar por nuestro estado de ánimo correcto nuestro la microbiota y entre otras cosas bueno pues consumir probióticos cuando sea necesario y bueno Daniel es el el director de la empresa BIOS entonces yo en algún momento me di a la tarea de investigar diferentes tipos de probióticos para ver cuál podía pues tener las características de un buen producto y por eso es que conocí a Daniel y este bueno pues antes de que se despidan agradecerles a todos su participación sus preguntas su asistencia Daniel sobre todo muchas gracias por haberte tomado este tiempo para prepararnos la charla y platicarnos sobre este tema que conoces muy bien pero recuerden que tenemos también lo que es la rifa de los probióticos entonces en este momento voy a cambiar de pantalla para que todos todas las personas que se registraron en el link que les compartimos van a poder participar en esta rifa entonces lo vamos a hacer en vivo para que todos vean que aquí están los participantes fueron 49 personas las que se suscribieron entonces vamos a comenzar aquí la rifa el sorteo vamos a a revolver los pusimos por los correos electrónicos entonces ahorita que tengamos al ganador nos vamos a comunicar directamente con el ganador para hacerle llegar unos probióticos patrocinados por BIOS a su a su domicilio en el en nuestro país en México y bueno ya tenemos aquí un ganador es María Navarro María Navarro nos vamos a comunicar contigo para que nos pases tu dirección y al igual que en las otras charlas pues te haremos llegar estos probióticos sí para que los pruebes porque no al menos a mí a toda mi familia nos han caído de maravilla bueno pues no veo más preguntas así es que ya concluimos nuestra charla estén en contacto con nuestras páginas de Facebook de internet porque seguramente más adelantito seguiremos compartiendo información con ustedes quizás más adelante otra charla entonces sigan en contacto con Bios y con Inocua y gracias por todo un saludo un saludo